videojuegos a menudo se enfrentan a acusaciones de ser vehículos de entretenimiento sin sentido estos videojuegos que estimulan a los reflejos a que está muy bien y que el trailer que acabas de ver las texturas y la ambientación se verán igual de majestuosas al momento de tener por fin el lanzamiento y nuestra unidad en las manos desde ese punto de vista como cualquiera que haya seguido la escena de desarrolladores indie en los últimos años estarán al tanto que es totalmente fuera de contexto dar por hecho que un juego indie es la mejor de las opciones ya que obtenerlo sin antes saber un poco más de ellos podría ser una mala idea tal vez sea cierto que en la mayoría de las ocasiones las franquicias más importantes hacen que su oferta anual sea la inspiradora idea de quedarse con todo nuestro dinero pero diminutas desarrolladoras independientes sin los recursos para competir con las grandes armas deben adoptar un enfoque más imaginativo y experimental lo cual es ciertamente el caso de kid even este es el juego que te dispone a meterse con tu mente y tiene el afán más formidable de hacerte creer muchas cosas en esta ocasión nuestro personaje es cool black es un ex soldado rudo con un turbio pasado que ahora trabaja como consultor de seguridad para una empresa involucrada en el desarrollo de equipos militares futuristas la primera tarea de cool black es rescatar a una joven llamada gracia que ha sido secuestrada cool le ha seguido en la pista a un almacén abandonado inquietante en los midlands lo cual nos dice que está ambientado en inglaterra pues midlands está en la región central de inglaterra según google maps está equipado con un teléfono que contiene aparato de aplicación que incluye un escáner adn un filtro de detección de calor un mapa que muestra todos los enemigos cercanos y la luz ultravioleta así que en primer momento los procedimientos se sienten un poco como un juego de detectives mientras él se dedica nada más a buscar las pistas el black también tiene un arma y la capacidad de realizar derribos y en poco tiempo sin mucho problema llega a la chica pero ocurre un desastre él es incapaz de impedir que la bomba atada ella explote en ese momento es donde las cosas se ponen realmente muy locas en un primer momento las diferentes misiones en las que está asumido cool black parecen tremendamente dispares y sin relación en cuanto a la jugabilidad que varía muchísimo también nuestro personaje podría tener que emplear el sigilo mientras intenta robar un arma o cualquier otra cosa en particular algo que resulta ser muy práctico en juegos de detectives o tomar un enfoque de primera persona al estilo de juego disparos más convencional algo que en get even parece no ir de la mano todo esto es muy extraño pero imperceptiblemente los hilos aparentemente dispares de dibujar toda la ambientación de una forma muy global y extraña y todo este tipo de realizaciones absueltas de lo que realmente se buscaba get even hubiese estado mejor un poquito más de esfuerzo otras palabras tiene una forma más de agenda intelectual que el promedio de juegos que se disponen habitualmente sin ser didácticos sino más bien a través de su estructura inusual y la variada naturaleza de sus misiones es un juego tan ambicioso que es fácil olvidar que fue creado por un pequeño equipo por lo que inevitablemente falta refinamiento visual de la clase de éxito de taquilla que compiten por el premio de mejores regalos para esta navidad y algunas de las misiones más tarde parecen imposiblemente duras hasta que usted no hace caso a los impulsos del señor rojo el señor rojo es un personaje del juego que se comunica con nosotros y actúa como si nos estuviera monitorizando o fuéramos parte de algo ciertamente no es un juego para los débiles de corazón pero si tus deseos son los juegos con extrañas misiones extraños acertijos y su oído sin gracia manera de andar pues es lo tuyo esto ha sido todo por el vídeo si te ha gustado no olvides darle me gusta comenta qué piensas al respecto suscríbete a mi canal si aún no lo estás y compártelo eso va a ayudarme muchísimo un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima